Pregunta ¿Y si no existiera la pregunta? ¿Y si no nos hiciéramos preguntas? Si no existiera la pregunta, tampoco existiría la duda. Ni el atrevimiento. Ni la exigencia. Ni el rigor. Ni tampoco el inconformismo que lo ha provocado. Nada se iniciaría. Nada se movería. Nada se podría transformar. La pregunta es nuestra propia esencia. Somos en definitiva la pregunta. Porque sin la pregunta, sobre todo, no existe la búsqueda incansable, a veces estéril, de la respuesta. ¿Alguna pregunta? La respuesta. Aquella que siempre origina de nuevo una nueva pregunta. No dejemos nunca de preguntarnos. No. 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 Gracias.